Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, bueno creo que estáis muy bajas, os voy a subir un poquito, ahí mejor, ¿no? Sí. Bienvenido una semana más al canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues os traigo uno de los vídeos que hacía ya mucho, que no hacía y es de los que más me gusta a mí hacer, comprar y a vosotras verlo y es un súper, súper haul de primar. Tengo esta bolsita llena, medio rota por ahí, pero bueno, os voy a ir enseñando todo lo que vaya saliendo, hay cosas de la sección de decoración, ropita, conjunto, ropa interior, hay un poco de todo, cosas para mi niña, me refiero a chuminaicas, no ropa. Y total que he salido de la ducha, estoy muy fresquita y digo, les voy a grabar este haul y así lo tienen para el fin de semana, fresco, fresco, porque lo he comprado hace día y medio, así que os lo grabo, lo dejo ya listo y así si os gusta algo, pues sabéis que lo vais a poder encontrar en tienda. Así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, voy a ir sacando lo que me vaya saliendo y lo primero que sale son este pack de... aquí. De tres braguitas brasileñas sale el pack de 3 a 7 euros, lo podéis ver por ahí y mirad que bonitas son, bueno yo me cojo la talla S y tiene una en estampadito como tropical, la otra en verde militar que es preciosa y la del medio es coral. Y el culito pues es así, estilo brasileño, que ni es tanga ni es braguita, es intermedio. A ver si no se transparenta mucho con los pantaloncitos y eso, porque suelo usar más bien tanguitas, pero últimamente están súper agotados. En primal me he echado una bolsa, pero los estampados muy feos y las tallas pequeñas siempre están agotadas, siempre. Luego, ¿qué más cositas me he cogido? Bueno, me he cogido esta camisa, que es puro amor, es una camisa, estaba en rosa chicle y en blanco. La cogí blanca porque me parece que es más combinable con todo y es así, tiene el corte justo debajo del pecho y luego hace este volantito largo hasta abajo, que me parece muy mono. La tela, como podéis apreciar, no es tela de camiseta, es tela como de camisa, pero así gruesita, no se transparenta demasiado. Y me gusta muchísimo, ya estás poniendo una foto por aquí, porque hace el corte como de embarazada, pero la espalda es así de bonita. Se engancha aquí con los nuditos y hace toda la espalda, se te ve las manguitas, tiene este doblez que me parece precioso. Y esta, voy a ver la etiqueta, lo que quiero que tengáis en cuenta, que yo soy alta y tengo la barriguita de embarazada y todo, y me tengo que coger una XS, sale a 10€, pero eso, tenedlo en cuenta porque vienen grandes, o sea, que las que seáis más menuditas, yo creo que ni talla, porque os va a quedar grande. Y con unos mini shorts, que es como yo lo pongo en la foto, pues apenas se ven dos deditos del pantalón vaquero y pareciera un vestidito camisero y para la barriga, o sea, que me parece genial. Y estaba eso, ya os digo, en blanco y en rosa chicle de este potente, pero me lo traje blanco porque me parece más combinable. Así unos vaqueritos cortos, la camisita esa y la espartaña así como las llevo ahora mismo, pues me parece que puede quedar un look súper bonito. Y pues eso, que me gustó mucho y es que la vi como de embarazada, no era de la sección de embarazada, o sea, era ropa normal. Todo lo que voy a enseñar no es de embarazada, es ropa normal que yo me cojo más tallita. Esta camiseta que lo cogí para este pantalón, que ya lo saco también por aquí. Mirad que cosa más mona, para hacerle conjuntito porque si lo podéis apreciar es el stitch, del hilo y stitch, haciendo un mensaje y con el pantaloncito rosa me parece que queda chulísimo. Pero esta, como todavía no te puedes probar nada, por lo menos aquí en Granada no te dejan que te prueben nada todavía por lo del virus, pues lo tienes que ver a ojo. Y esta, cogí la talla S y me tenía que haber cogido la XS porque queda demasiado, demasiado grande. De hecho las mangas, mirad, las tengo remetidas porque las voy a coser para arriba, por no ir otra vez al centro comercial a devolverlas. Y son súper largas. Y la camiseta es bastante larga, la puedo utilizar de vestidito para la playa, desde luego. Pero bueno, para la barriga no me importa, pero las mangas sí que le voy a dar dos o tres vueltas y las voy a coser para que queden más cuquis. Y la camiseta, se me ha olvidado decirlo, es la talla S de la sección de Disney y sale a 8 euritos. La calidad genial, las camisetas estas que valen un poquito más, merecen la pena porque la calidad del algodón y del tejido pues es muy buena. Y me gusta muchísimo. El pantaloncito corto es este de aquí, es de chándal, también lo cogí a ojo, es la talla M. Me debería de haber cogido una S porque en los pantaloncitos, ahora vais a ver otros que me cogí y me quedan bastante mejor. Pero lo mismo, me da igual porque es para estar cómoda, para estar en la casa, para salir por la tarde a sacar a mi perrito. Así que no voy a ir al centro comercial otra vez a descambiar las cosas. Y me voy a quedar con la talla, es la talla M y sale a 6 euritos. Y es de felpa, trae la cintura de goma y el cordoncito no es de adorno. Se puede ajustar también, ¿vale? Yo digo que es un poquito grande porque la pierna no me gusta que quede como con tanta tela. Y es telita tejido de chándal. Esto es un poquito más gruesita que el que voy a enseñar ahora. Pero es que no me digáis que no era puro amor el stitch con el pantaloncito. También me lo estaréis viendo por fotos, pero es que es una monada. Es una monada. Y el segundo conjunto que me cogí, pues fue este pantalón que lo vi, me enamoró. Y es este de aquí, de la mini. Que es el que digo que es una talla, pues es también talla M, pero me queda mejor, no sé cómo será el aspecto, será que la tela no es tan gordita. Lleva la mini, el tejido un poquito más finito, que me gusta más para el verano porque no es tan gruesito. Talla M y 6 euros. Este también es de la colección de Disney. Y 6 euritos. La cinturilla es de goma. Y el cordón también es ajustable, que no es de adorno, ¿vale? Que sirve para ajustar. Y este dije, con la mini ahí tan rosita, el pantalón gris, voy a buscar una camiseta rosa. Y cogí en la sección esta barata, barata, que tiene las camisetas súper baratas. Esta ha salido en 2,70. Y es la talla L, porque me la quise coger para la barriga, que me queda anchita. Y es este rosa, pues bebé, o pastel, o chicle tan chulo, que con el pantaloncito, con la mini que lleva esos rosas, está genial. Y en el conjunto ya me diréis que el pantalón 6 euros y 2,70, pues por 8,70 el conjuntito con las zapatillas. Blanquita, y va genial para, pues, o para por la tarde, para salir a darte el paseíto de que te dé el aire un rato cuando anochece. Porque es que no se puede salir en tordilla. O por lo menos yo estoy en tordilla encerrada, puesta en el ventilador, porque es que no hay quien aguante la calor. Y ahora ya empiezan a salirme cosas así pequeñitas. Lo que os digo, a mí los tangas que más me gustan de primar son estos. Me chiflan, traen 5 y salen a, ¿dónde está aquí? A 7 euritos. Os lo enseño. Yo tengo la talla S, que es la 38-40. La X es que ya directamente es que no la veo nunca. Y me gustan muchísimo porque... Lo voy a sacar uno. Porque las tiritas que te ajustan a la cintura son siempre como de encaje, entonces no marca nada, nada. Puedes llevar un vestido blanco, puedes llevar la ropa más finita que tengas, que no te va a marcar barriguitas, no te va a marcar la cintura, no te va a marcar nada. Y me parece que son los más cómodos y los más... para mí los mejores. Pero ¿qué pasa? Que hacía meses que no encontraba una talla S por ningún lado, solo AIL y AXL. Y luego pues estos eran colores muy básicos que siempre suelen tener estampados, con flores, colores fluos de verano, colores neutros. Y eran los únicos que había. Y me cogí una bolsa. Y porque llevaba meses intentando reponerlos y variarlos, los que tengo más estropeados, y no los encontraba por ningún sitio. Entonces por quitarme el monito de que fuesen bonitos y estampados, pues me cogí estos que eran más monos. Y ya estoy con estos y estos, pues ya repongo y hago renovación del cajón de la ropa interior. Luego, ¿qué más cositas? Ahora, cogí luces, porque ya os contaré por el canal de blog, pero necesitábamos luces que vayan a pilas. Y me cogí estas de aquí que van con pilitas, son de botón, lleva tres pilas triple A, y se pulsa dándole, se enciende y dándole, se apaga. Valen tres euritos, como ya veis, trae dos. Estaban también con el filito dorado y plateado, pero las cogí blancas porque eran básicas. O sea, es para lo que yo lo quería, que es para ponerlas así al lado de la cama y darle por la noche, pues me vienen bien. Y luego estas son las típicas luces de Navidad, que son tiritas de luces, salen a dos euros y traen 25 tiras LED. Y va con doble pila de, pues doble A, dos pilas normales. Y también lo quiero para eso, me hacían falta, porque de las de Navidad se me van fundiendo y rompiendo ya el cable de tantos porrazos que le doy. Y dice que duran seis horas encendidas con las dos pilas, que lo puedes cargar, no creo. Y que es para el interior de la casa, que no sirven para exterior, no va con pilitas, va con la típica pila. Y también para eso, para iluminar y hacer decoraciones y cosas con lucecitas, que tampoco me hacían mucha falta. Y también había bombillas de estas gordas solares, de las que las dejan en la terracita, en el balcón, se cargan todo el día al sol, porque cada bombilla lleva su placa solar y por la noche se ilumina y quedan preciosas. Y salían las veinticinco bombillas, pero grandes, así gorditas, súper bonitas, de cristal, o no sé si era cristal, me he tracelado o lo que fuese, pero parecía cristal, a doce euros, para que lo sepan. Y luego en la sección de niña, le cogí a mi gordita, que está obsesionada, mami, píntame los labios, mami, los labios. Bueno, está obsesionada con todos mis maquillajes y mis pinturas. Pero siempre quiere que los labios, que los labios, entonces le cogí esta cajita que sale a 3.50 y ¿cuántos trae? Trae una barbaridad. 3, 6, 12 labiales. O sea, labiales de tamaño mini, pero unos son naranjas, otros tienen glitter, otros tienen brillitos, unos más naranjas, unos más rosas, unos más plateados. Y ella feliz de la vida. Esto cuando se lo meta ella en su bolso, para hacer su chumineo. Y le compré también el gel higienizante de manos, de como ella dice, de la Pony, que la Pony es el unicornio. Huele súper bien, ya lo hemos abierto, huele a fresa porque ya se echó ella, ella ya estrenó tanto los labiales como esto, se lo traje de regalo porque a ella es verdad que no la lleva ni a primar ni a centros comerciales. Huele como entre a fresa y a chuche, un olor increíble. Y yo cuando estaba para pagar en la caja, tenían estos gelecitos, pues eso, cuando ya va a pagar en la caja a 1,50€, que me parece que está genial, trae 60ml, es eso, gel higienizante. Y para el bolso, tengo miles de botes de estos y además los recargo con los grandes. Pero como cambio de bolso mucho, pues digo, mira, tengo uno en cada bolso. Y así, porque estos que me lo he hecho al cabo del día, mil veces. Entonces, prefiero tener botecitos así sueltos y cada uno metidos en un bolso. Que luego, esto no he dicho el precio, porque ya le he quitado la etiqueta, pero creo que este salía a 2€ o 2,50€. Que me parece muy mono por el enganche este, para llevarlo en el bolso por fuera y en un momento dado echarte y no tenés que rebuscarlo por dentro. Pero este estaba también muy bien y este es que lo que me encanta es el olor, aunque es más carito, sale un euro más caro. Pero este eso, para tener un botecito en cada bolso, pues viene genial. Y ya está chicas, este ha sido el haul. Tampoco había demasiadas cosas, pero quería, pues eso, enseñároslo ya, porque no se me acumulen. Tengo compritas de New Yorker, que tengo un bolsón así de las rebajas. Tengo de Estradivario, tengo de Verpreti, que me han mandado cositas, ya de embarazada. Y tengo muchísimas más cosas para enseñaros, pero eso, no quería que haces un vídeo eterno. Pues eso, unos 12-15 minutitos, que lo veáis así rápido, fresco, que entretengáis un ratito, para que estéis el fin de semana y me veáis un ratico el careto. Y ya estáis, los siguientes vídeos esperadnos la semana que viene, porque os lo tengo que enseñar todas las cositas de rebajas que he ido cogiendo. Básicos y cosas que sé que me van a hacer falta, que es lo bueno que tiene. Y cosas de temporada de Estradivario, no me cogí rebajas, me cogí todo de temporada. Así que esperad esos vídeos para la semana que viene, que os quiero muchísimo. Que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que hay el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo, porque vienen vídeos de todo. Bueno, mirad el maquillaje que me he hecho hoy, que me parece espectacular. Y me lo he hecho con la paleta de Murphy, pero no lo he grabado. Os voy a enseñar la paleta, la que os enseñé hace poco en el último haul, que era esta de Murphy por Jeffer Star. Y la pigmentación buenísima, los colores preciosos. Así que próximamente haré un maquillaje así de verano, rápido, que tardó 5 minutos, porque nos vamos ahora mismo con un amigo a cenar por ahí. Así que ya está, chicas, que para mí hoy es jueves, cuernes, como yo digo, mi día favorito de la semana. Y para vosotras, pues no sé si lo estáis viendo el viernes o el sábado, pero lo vais a ver ya, 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 ya. Para si os ha gustado algo, que sepáis que es la tienda de Granada. Está todo súper bien colocado, hay tallas, hay unidades, está súper bien. Con la cosa de que no va tantísima gente, además yo siempre voy a primera hora de la mañana, que está todo genial. Genial, los sistemas de seguridad, el aforo, todo lo van controlando, así que genial. Que lo he dicho, que si no estás suscrito, que te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que hay por abajo, si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que subas nuevos vídeos. Si estabas suscritas, compruébalo otra vez, porque creo que YouTube está haciendo algo raro de que está quitando suscripciones. Suscripciones, revisadlo y si tenéis el botoncito dado y la campanita. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, que os quiero mucho, muchísimo y ¡chao! ¡Feliz fitness!